Nuestro proyecto es muy importante, puesto que nos estamos basando en productos naturales para generar nanopartículas. Son métodos más eficientes, a mucho menores costos, no representan una gran capacidad de equipos, es una técnica muy viable y se están obteniendo resultados casi a la par con fármacos que se comercializan. Hemos estado trabajando en evaluar la actividad que tiene frente a líneas celulares propiamente de cáncer de mama y melanoma y cáncer de colon. Hacemos la síntesis de nanopartículas a partir de estos extractos que pues meramente son naturales y eso deriva propiedades antibacteriales, anticancerígenas, que en este caso pues antitumorales. En su momento tuve la oportunidad de tener ese acercamiento de niña con la ciencia y eso fue lo que definió mi carrera como tal. Si a las niñas, a los niños les empezamos a inculcar la ciencia como tal y que la vean como de un lado interesante, mágico, los niños van a poderse interesar más en estos ámbitos. Implantarles esa semillita a los niños con la intención de que pues vean que es algo maravilloso trabajar con la ciencia pues va a ser un cambio muy radical para todos los niños.